Música Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, trabajadores y la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país. Como es costumbre, todos los domingos tenemos la oportunidad que nos brinda el Meridiano de Córdoba, nuestro diario local, de compartir reflexiones y análisis alrededor de temas y problemas que tienen que ver con el desarrollo de nuestras comunidades, tanto departamental, regional e inclusive temas internacionales. Hemos venido en las últimas columnas abordando el tema de las subregiones del departamento de Córdoba con la intención precisamente de visibilizar y demostrar las realidades de estas regiones en términos de sus precariedades, de sus situaciones adversas, con el ánimo básicamente por un lado de que esos asuntos se conviertan en temas de debate público, por supuesto, que a la vez se conviertan en agenda pública, pero también la intervención que se requiere por parte de la institucionalidad. Es el objetivo realmente de este tipo de reflexiones, es un objetivo pedagógico, es un objetivo didáctico, es un ejercicio constructivo que hemos pretendido hacer desde la mirada de la Universidad de Córdoba, desde la mirada de nuestra universidad para que en conjunto podamos buscar alternativas que permitan superar esta situación. En esta ocasión voy a tener la oportunidad de hacer una reflexión sobre el Alto Sinú, una subregión que hace parte de la gran subregión del sur del departamento, que tiene sus particularidades. Ya hemos venido abordando el tema, pero considero que el Alto Sinú, básicamente los municipios de Tierra Alta y Valencia requieren una mirada específica, esa subregión requiere un análisis específico y por eso me di a la tarea de hacer una reflexión en función de esta parte geográfica del departamento de Córdoba, que emblemáticamente ha sido un escenario de violencia y de guerra que contrasta con su inmensa riqueza, pero que requiere, obviamente, volcar la mirada, construir una visión que haga posible incluirla, jalonarla y hacer posible el desarrollo. Y he denominado en consecuencia de esta columna, retos y desafíos del Alto Sinú. Eduardo Galeano, uno de los escritores más influyentes de Latinoamérica, decía que no miráramos al norte sino al sur, haciendo referencia al sur del continente americano. Esta expresión encaja perfectamente para referirnos al sur del departamento de Córdoba, específicamente al Alto Sinú, conformado por los municipios de Tierra Alta y Valencia. Esta subregión tiene inmensas riquezas naturales, representadas en su biodiversidad, posición estratégica, recursos naturales que contrastan con la pobreza de las condiciones de vida de sus habitantes y una violencia que ha marcado el pasado y el presente de esta región. Desde su configuración espacial, el sur de Córdoba ha sido un territorio estratégico en el contexto del Caribe colombiano. Por el occidente se accede al mar Caribe, Golfo de Urabá y Océano Pacífico. Existen comunicaciones por vías terrestres con el norte del Chocó y Panamá, con lo que comparte 300 kilómetros de frontera. Por el oriente limita con el Bajo Cauca, nordeste antioqueño y sur de Bolívar, zonas mineras productoras de oro desde la época de la colonia. Cabe señalar que el Alto Sinú tiene una localización estratégica fortalecida desde mediados del siglo XX debido al cruce de la troncal de Occidente, Medellín, Cartagena y para comienzos del siglo XXI con el mejoramiento de la vía al mar por parte de Antioquia, Medellín, Turbo, Necoclí. Paradójicamente, esta posición importante no ha permitido superar su aislamiento geográfico. Las características selváticas, la riqueza hídrica y los diferentes pisos térmicos unidos a una zona de colonización reciente y con baja presencia del Estado, lo que favoreció en la década de los 60 el arribo de grupos al margen de la ley, con ello el conflicto armado. A finales de los 80, con la aparición de los cultivos ilícitos, se produce un fuerte impacto ambiental y social sobre este territorio, teniendo en cuenta que el 60% de los bosques húmedos tropicales del departamento se localizan en la subregión del Alto Sinú. Allí se encuentra el Parque Nacional Natural Paramillo, un territorio de 504 mil hectáreas con riqueza hídrica, donde nacen los ríos San Jorge, Sinú, Manso, Esmeralda, Verde y Quebradas, considerados todos estos una estrella fluvial y fábrica de agua que abastece la mayoría de los municipios del departamento. Esta riqueza ambiental contrasta con los indicadores socioeconómicos de pobladores de la región. Revelan que las necesidades básicas insatisfechas, de acuerdo con datos del DANE, se encuentran por encima del promedio nacional, 27.7%, regional 47.2% y departamental 59.1%. En pobreza multidimensional presentan más del doble del promedio nacional, 26.9%, departamental 45.8% y el empleo informal supera el 90%. La informalidad en la tenencia de la tierra en los municipios como Tierra Alta y Valencia supera el 75%, lo que evidencia formas precarias de vida en la población debido a la ausencia histórica del Estado. En este sentido, se podría afirmar que el sur de Córdoba es un eslabón del narcotráfico. Es una de las principales regiones productoras y comercializadoras de coca. Esta producción ilícita resulta favorecida porque el Parque Nacional Natural del Paramillo no puede ser fumigado. Además, el Urabá es un área vital para la exportación de cocaína. El Bajo Cauca y el sur de Bolívar aportan cultivos de coca y minería ilegal. De allí que las cuatro regiones se encuentren articuladas por corredores a disposición de organizaciones al margen de la ley, los cuales son claves para la vigencia del conflicto armado y el incremento del narcotráfico. Lo anterior requiere la presencia real del Estado y una política de sustitución de cultivos de uso ilícito articulados a una reforma agraria integral que recupere el verdadero uso de la tierra. Señores alcaldes, parlamentarios y toda la institucionalidad, es el momento de mirar hacia el Alto Sinú, no tanto para contemplarlo, sino para actuar y transformarlo en un verdadero polo de desarrollo. Esta era la reflexión que quería compartir en esta secuencia de análisis que hemos venido haciendo en las últimas columnas de opinión. Era necesario una mirada al Alto Sinú, a estos dos municipios, con todas sus zonas, digamos, veredales, corregimientos, su zona rural, que históricamente ha sido una región golpeada y aseotada por la violencia, donde la presencia del Estado prácticamente ha sido nula, pero que tiene grandes retos y grandes desafíos. Y esos retos y esos desafíos están dados en su riqueza natural, en su posición estratégica, que requiere un volcamiento de la institucionalidad, en términos de voluntad política, que la incluya, que la reconozca, que podamos hacer de esas ventajas comparativas realmente ventajas competitivas, para que esta subregión del Departamento de Córdoba se pueda dignificar, pero también pueda ser un polo de desarrollo agropecuario. Ahí existe una gran despensa agrícola importante para el país, para el Departamento de Córdoba, para la región Caribe, pero necesitamos políticas públicas encaminadas precisamente a eso. Por eso, insisto, que es importante la voluntad política, que es importante la voluntad de la institucionalidad, que entendamos que este departamento tenemos que repensarlo, que en conjunto tenemos que encauzarlo, que en conjunto tenemos que plantear las alternativas. Este departamento se merece un presente diferente, este departamento requiere construir un futuro diferente, y solamente es posible cuando pensamos en términos generacionales, cuando la generación que hoy tenemos responsabilidades, somos capaces, sobre la base de estas lecturas y de estos análisis, poder intervenir y cambiar esta realidad, para que las generaciones que han de reemplazarnos a nosotros encuentren un destino diferente, y encuentren una región diferente, y un departamento próspero de desarrollo. Ese es el departamento con el que todos soñamos. Y esto no requiere, para coincidir en ello, ni de militancias políticas, ni de colores políticos, ni mucho menos de ideología. El progreso y el desarrollo no deben tener colores políticos. Y esa es la invitación que hacemos, desde la institucionalidad, desde la Universidad de Córdoba. Aquí tendemos nuestros brazos para hacer la mayor sinergia posible. Queremos, como lo hemos dicho repetitivamente, y nos reafirmamos en eso, queremos acompañar el desarrollo de este departamento. Y lo queremos hacer desde el aporte que podemos hacer. Y nuestro aporte se llama La Ciencia, el Saber y el Conocimiento, que sumado con las otras voluntades, harán posible que este departamento pueda pasar una página trágica de atraso en sus desarrollos por un presente de progreso y desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!